Ellos lo que querían era mantener la raza, mantener la raza súper pura y cogerse a una eva, porque marico, habían supuestamente mujeres hermosas en el bosque, como si fuese un pokémon, marico. O sea, una mamacita, huevón, en el bosque, un pokémon. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Yo soy Isra Mayer. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te ibas a...? Papi, ¿sabes que el audífono y yo no nos llevamos bien? Claro. Mi nombre es Abelardo Chauan. Ah, ¿no eres maya? No. Ok. Bueno, yo soy Abelardo Chauan, pues. ¿Tú eres otro hoy? No, papi, yo estoy enpeliculado. ¿Hoy estás en modo reggaetonero o modo alienígena? No, alienígena. Ok, all right. No, ni siquiera, modo su... 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 Sueco es de Suecia. 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 Los suecos son la... las... las rubias. Los suecos. Los suecos no son, ¿qué saisina, una... una... unas pantuflas, unas suecos ¿no? Claro, los suecos lo que usaba Bob Esponja en el capítulo... Los suecos, ¿eh? ¿esos son suecos? ¿son suecos? Tuviste los... el capitulo Bob Esponja tenía unos suecos. Eh... no, ¿no? ¿Cuál era? Ari, como un capítulo cada que Bob Esponja tenía su... Seguro lo vi y no me acuerdo. Claro. Porque los vi todos. Tuviste el de las botas. El que las botas sonaban... Y Don Cangrejo le arrechaba demasiado Las botas que sonaban Yo los vi, yo los vi todos Que las botas hablaban cada vez Que le pedían algo, perdón Él hacía con las botas sonidos de Como de alguien hablando Un vacilón ¿Cómo está la gente? Ustedes lo pidieron, aquí estamos Vamos a hablar sobre Billy Mayer Después de tanto tiempo Pero antes Quiero recomendarles El canal de Patreon Por 3 dólares usted entra a este canal Y ve el contenido exclusivo Pero de los exclusivos, exclusivos de lo mejor O sea, tenemos episodios muy buenos Tenemos episodios con gente que usted no Que no salió ni siquiera en el podcast Con lo pasado estuvo ahí También tenemos el especial de 410 Y no solo eso, sino que tenemos Behind the Sins Para los de 7 pesos Exactamente También tenemos un plan de 500 dólares Que si usted está millonario, coño Pague los 500 dólares Si usted vio el episodio de 1000 Se hizo millonario Ajá Y coño, por lo menos Digo, coño, gracias a estos panas Me dicen millonario Pagan el de Patreon Miren, que no sean así O si usted es Emil Emil, mano Bueno, mándanos 500 O si eres Santi Que hizo plata con los Doge Que por cierto La gente está clara Si llega a 2 dólares Santi tiene que dar Y lo va a tener que traer Exacto ¿Por qué? Porque él dijo Cuando llega a 2 dólares Yo voy a dar 3 mil dólares al podcast No, ahora lo bajó a 2 micrófonos No, 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 papi Está en el video 3 mil dólares Yo lo que quiero es que cumpla Algo Santi está Que no, que yo no voy a ganar Lo vas a ganar Y lo dijo en el episodio En un episodio Lo dijo Todo el mundo lo escuchó Todo el mundo escuchó Que Santi dijo Que si llega a 2 dólares Santi se lo está haciendo Ya sabe Gracias a CR Liquor También Porque bueno Nos surte el licor Para nosotros tomar Hoy no vamos a tomar Hoy no vamos a tomar Porque necesitamos estar Activos Activos Para lo que vamos a hablar hoy Para lo que vamos a hablar Pero si usted quiere tomar Lánce ese CR Liquor Que hay varias locaciones En el sur de la Florida Donde usted puede comprar Todo el alcohol Puede comprarse su vodka Clark El sur de la Florida El sur de la Florida Te mata, ¿no? Yo puedo ser su abogado Del sur de la Florida En el sur de la Florida King Care El abogado americano King Care Si dicho no se muere, marico Dicho está desde que Yo estaba en middle school Tú sabes Siendo el abogado americano De bancarota Pero bueno Hoy vamos con Billy Meyer ¿Quién es Billy Meyer? ¿Quién es Billy Meyer? Primero mira Si usted no sabe Quién es Billy Meyer Póngale pausa a este video Vaya para YouTube Y vea No, tú no, hermano Ellos Ah, ok Tú no Vayan a averiguar ¿Quién es Billy Meyer? Pónganos B-I-L-L-Y-M-E-I-E-R Ahora Nosotros deberíamos poner En el título Billy Meyer Porque yo no creo Que deberíamos poner En el título Billy Meyer Bueno Hay un Porque nos van a bloquear Hay un tema Con los episodios anteriores Donde hemos hablado De Billy Meyer Hemos hablado De Travis Walton Hemos hablado No, no, no Nunca hemos hablado De Billy Meyer No, pero hemos hablado Un poquito así Tipo de quién es Pero no en el título No lo hemos puesto Exacto Pero hemos hablado De Travis Walton Hemos puesto Bob Lazar Y nos banean Sí, marico Entonces no vamos a poner Billy Meyer Vamos a ver Vamos a ver qué le ponemos Qué se nos ocurre Yo creo que no No sabemos si Billy Meyer Pero vamos a buscar Un título ahí Si tú le pones el título Eres amarico Eres amarico Para burlar El algoritmo de YouTube Exacto Porque queremos que Ustedes sepan Y que mucha gente Que no ve el podcast También sepa de Billy Meyer Porque vamos a Mira O somos locos Y le ponemos a Billy Meyer No, yo creo que no Nosotros leímos El libro de Billy Meyer ¿Cuál es la historia Del libro de Billy Meyer? Tú la puedes contar mejor Bueno, ahí, miren Billy Meyer tiene Varios libros ¡Carga! ¿Qué pasó? ¿La pastillante consentía o no? Ah, mano No, aquí tengo Tengo que ir Para un podcast después de aquí Ah, ok Miren Billy Meyer tiene Una cantidad de libros Súper locas Y Yo por lo menos Tuve acceso A uno de esos libros Los porcinteros de verdad Han chequeado Y han visto Esas historias Han visto libros A un libro amarillo Por cierto Vamos a ver si se lo ponemos aquí Si Luis Lo pone Lo va a poner Luis Luis lo va a poner Si lo pone está aquí Oye, se lo va a poner Porque no voy a poner nada Si no lo puso Disculpa, Luis Entonces Ese Ese libro ¿Cómo llegué yo a ese libro, marico? Ese libro Un pana Un pana mío Me dice Marico, ¿tú sabes quién es Billy Meyer? Y me echa el cuento un poquito Y yo Marico Suena hasta medio loco la vaina Cuando te hablan de la vaina Y él Resulta que Hace varios años Estaba chequeando en internet Cosas sobre aliens Etcétera Y Se encuentra este Billy Meyer Le sale un link Como que un pop-up Una vaina así Y le sale como que Mira, compra este libro Bueno Con una donación Te damos el libro gratis He dicho Pagó la donación por Paypal Una vaina así Y cuando le llega a la casa Le tocan la puerta así toda Marico Fue súper sketchy Le tocan la puerta Y cuando van a abrir El libro estaba tirado En frente de su casa Y un carro negro así Como que estaba saliendo Se estaba yendo ya Pero como que no tenía Ni caja ni nada Le tiraron el libro ahí Y fue como que Marico, ¿qué es esto? Entonces Ese libro Hoy tú lo puedes buscar en Amazon Y cuesta mil dólares Yo lo busqué y no estaba No hay No hay Los que lo venden son usados A mil dólares Exacto O sea, es una vaina Que no se encuentra allá Y cuesta Si tienes la suerte De que se lo compras a alguien Cuesta como mil dólares O sea, que por lo que sabemos Estaría baneado No Es una vaina que no se sabe O está baneado O no sacaron más copias del libro No, exacto Hay alguna razón ahí Exacto Y el libro yo vi No tiene editorial No tiene nada Yo no creo Yo no creo que No hayan sacado más copias Puede que esté baneado Porque las cosas que dice el libro Son verdades Que en el mundo No quieren que Sean Descifradas Bueno, la verdad es relativa Al final del día Pero Pero yo sí creo que Yo lo que Por lo que leí Esta verdad para mí Es la absoluta Sí Para mí Mucho más sentido Mucho más sentido Ahora, ¿qué pasa con todo esto? En este libro Lo que hay es contactos Ustedes van a ver Y dice Contacto uno, dos, tres Y de ahí salta para el seis Esos contactos Son las veces Que Billy Mayer Tuvo contacto Con Estos extraterrestres Semyase Semyase Se llama la persona Con la que él tenía contacto Se llama Semyase Que viene del planeta Pleiades De la Star System Del Star System Se llama el planeta No, las Pleiades Es un sistema Un Star System Y Y son de ahí pues Claro, pero el planeta De donde ella viene Que es del sistema De las Pleiades Se llama creo que Algo así Marico, no tengo ni por qué Algo así Sí, sí, sí Por ahí La letra R Me acuerdo Sí, el punto es que Marico, ellos están en la tecnología Que no se tienen que quedar En un solo sitio O sea Como fuiste desde Doral a Brickel Es otro planeta Es otro planetica Exactamente Y vas en nave Exactamente Supongo, ¿no? Sí Entonces Esos contactos Son los contactos Que él tenía con Semyase ¿Qué pasa ahora? Ustedes se preguntarán ¿Cómo él hizo para escribir eso? ¿Cómo él escribió eso? Estando con ella Él no va a estar con un cuaderno Afuera escribiendo Todo lo que está pasando Entonces Eso se lo pregunta él Y él dice Porque ella Como que le está comunicando Muchas cosas Escogieron a Billy Meyer Para ser como que El contacto en la tierra Que era una persona Espiritualmente abierta Como para entender Toda la vaina Y que comunicara Pero Para eso Él le dice Jambio ¿Cómo yo escribo Todo lo que estamos hablando? Yo no me voy a acordar Y él dice Te vas a Ella ya se le dice Como que te vas a acordar O sea Cuando vayas a escribir Yo me voy a encargar Telepáticamente De que tú Sepas lo que vas a poner Claro Porque Son puros bichitos verdes No O sea Hay muchas razas Hay humanoides Hay cosas Pero el humano Es súper común En el universo Hay humanos rojos Hay humanos azules Hay humanos de todo Solo que en la tierra Los que quedan vivos O que por lo menos Vemos a la luz Son rojos Blancos Negro Sí, negro Blanco Amarillo Sí, amarillo Entonces como que son Esos son los que hemos visto Pero también hay azules Que no los hemos visto Pero existen Exactamente Y Ahora Para que parecemos unos locos Aquí hablando paja ¿No? Vayan y vean Quien es Billy Meyer Para ver si ustedes creen En lo que pasó con él O en lo que pasa Él está vivo Una de sus misiones De Billy Meyer Era tomarle foto Y video A los platillos voladores De estos alienígenas Él literalmente Tiene cantidades De videos y fotos En el internet Donde usted puede poner Billy Meyer Y le van a aparecer Hay un video súper Y de eso se me pararon Los pelos de punta Porque está la nave En el video Y de repente Pum Desaparece Esta tecnología La tienen las naves espaciales Vale acotar Vale acotar Que algo muy importante Que todo esto Empezó en 1973 Ni Star Wars había existido Exactamente Y en esa época No había ni Photoshop Ni Final Cut Ni Premiere Ni After Effects No había nada de eso Eso era cámara De rollo Y tape O sea No podía haber edición Y cabe destacar Que muchos expertos En fotografía Decían que Lo que él estaba haciendo Era mentira Muchos decían De que no eran reales Las fotos Pero lo decían Sin hacer pruebas Claro Después de eso En base a eso Empezaron a hacer pruebas En verdad Como que para ver Si Si era montaje Si era algo alterado Y no encontraron No encontraron Ninguna prueba De que De que esas fotos Eran alteradas Y que no es que había Una foto Ni dos Miles de fotos Que tenía Billy Mayer Porque Senyace Le dejaba tomar fotos Le decía Como que Tú eres la persona Que vas a O sea Tú puedes tomar fotos Te dejamos que tú tomes fotos Y audios Entonces tiene los audios De cómo suenan las naves Ya Tú sabías que Eso no sé si se da en el libro Porque no Bueno no me acuerdo Pero yo lo vi En videos De entrevistas De que Él tenía contacto Con Los pleyadianos Los pleyadianos Desde muy temprana edad Con el papá de Senyace Y todo O sea Él tiene contactos Desde chiquito Y por eso es que Los cogen a él Una vez Una vez tuve contactos Exacto Tuvo varios contactos Dos creo Dos No sé Pero Tuvo varios contactos De chiquito Tuvo dos Y después fue como Que ya era como Constante Claro Tuvo como dos contactos Claro porque Dijeron este Este es el tipo O sea este es el tipo Con el que Nos vamos a comunicar Y con el que Vamos a hacer Que él cumpla Las misiones Que nosotros Le vamos a dar a él Porque ellos Le mandaban misiones A Billy Mayer Literalmente Bueno Para hablar de Billy Mayer Hay tanta información Si es que No sabemos De como empezar Porque es tanto Puedo hablar aquí Para hablar algo rapidito Del libro Mira el libro Isra me lo Me lo pasó De hecho yo voy a Yo voy a hacer lo posible De ver como Como les podemos dar A los porcenteros Si ahora Antes de empezar Toda esta historia loca Yo leo este libro Y empiezo a buscar En internet En internet Y empiezo a ver A averiguar más De todo esto Y encuentro A esta persona Que se llama Michael Horn Que es el representante De Billy Mayer Que es uno de Barbita ¿No? No, no Es un fraquito Es un señor Que es el representante De Billy Mayer En Estados Unidos Resulta que estoy viendo así Hay unas páginas Ellos hacen Como que Muchas cosas Que ellos tienen De las misiones Los ponen en libro Y los ponen A la venta En su página web Como un pdf No, no Bueno también Como pdf No, pdf no Eso lo hice yo Ah, eso es así En fin Hay páginas Donde tú puedes encontrar Información gratis Entonces Yo veo Que este Michael Horn Tiene un twitter Y yo veo Hay un twitter Tiene como 500 seguidores Me meto Veo entrevistas de él Veo Él es como que La persona que más sabe Después de Billy Mayer Porque Billy Mayer Le cuento Es el representante Ok Y lo sigo en twitter Y veo que Me sigue de vuelta Él no seguía a mucha gente Ok Y aparte que me sigue Me pone un tweet Diciendo Como que etiquetándome Diciéndome que Como que gracias por seguirlo Un señor Me imagino que Gracias por seguirnos Coño, gracias Es de un vacinón Sí Seguidor 3744 Una vainacita Lo juro Marico, tú te lo dejas Juega Pero dice un número Una vaina y todo Entonces como que Yo digo Verga, que cool Le mando un DM Y le pongo Mira, este es el Le mando una foto del libro Y yo se queda ¿Qué? Qué bolas, marico Que teníamos tiempo Esa editorial Que no sé qué Eso fue hace mucho tiempo Qué bolas Mira, aquí tienes esta página Para Hay más contactos Y yo ¿Qué? O sea, hay más Entonces veo los contactos ¿Más aparte del libro? Sí Esos son los primeros contactos Pero hay mil contactos O sea, en el libro está Hasta el número 38 8 38 1, 2, 3, 4 Salta al 7 Ajá Mira Está el 8 Está el 9, 10, 11 Está el 18 Está el 36 creo Coño Yo no me acuerdo Marico Aquí está la foto Mira 1, 2, 3, 4 6, 7, 9 10, 11 18, 37 Y 38 Casi Yo creo que A ver, ardo y otros números Oño 40, 50 Casi los pego Casi los pego Falta uno Sí, sí Yo sí lo sabía Que era hasta el 38 El resto no sabía Entonces Por cierto Esa foto que sale ahí La tomó Billy Meyer Exacto Hay contactos Que no salieron en el libro No salieron en ningún lado Porque ¿Qué pasa? Se enyace Le daba información a Billy Que no podía ser Sacada a la luz Porque es información De bueno Esto no se puede entrar al mundo Porque si se entra al mundo Pues bueno Se prende Se prende el gran pego Y lo que pasa Es que todo esto ¿Cuál es la meta De esta gente de allá De las Pleiades? Los Pleiadians ¿Cuál es la meta De ellos? La meta principal es Que nos liberemos ¿Cómo nos liberamos? Según ellos El problema De toda la humanidad De aquí Es la religión Que eso se tiene que acabar Eso es lo que ellos Quieren transmitir Que tenemos que liberarnos De eso Porque eso es lo que trae Es división Entonces No nos podemos poner De acuerdo en nada Y vamos a ser siempre Primitivos por eso Sí Y las mentiras Bueno Vamos poquito a poquito Porque es más información Vamos por lo primero Entonces Bueno para terminarlo De Michael Horn Sí lo contacto Me manda estos links Y yo preparo Yo encuentro Los contactos Del libro Salen online Entonces yo lo que hago Es que armo un pdf Con todos los contactos Del libro Que yo leí Lo armo En una carpeta Y te lo mando a ti Y se lo mando a los panas Etcétera Exactamente Y a cuestión de eso Voy a tratar Voy a tratar De ponerlo aquí abajo La historia De que cuando tú Me pasas el libro Yo lo empiezo a leer Hay un problema Con este Con yo Bueno A mí no me gusta leer Libros en teléfono A mí tampoco No me gusta Me gusta leer Pasta dura Sí A mí también Sí clásico Pasta dura Me gusta mi libro Así clásico Porque se me cansa la vista El problema también De este libro Es que el inglés Es como muy antiguo Porque Billy Mayer Es suizo Y eso está traducido Exacto Entonces hay unas palabras Que Que son muy Raras Que son muy Neverless 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 Sí, sí Son como que maricos De la vaina De la época De Neverless La época De George Washington Sin embargo Y yo Nada de las palabras Y cada vez Han hecho Me estaba contando Que han hecho Nuevos Traducciones Como que las van Arreglando Claro No, es que está brutal Y te dice Tercer arreglo La edición Entonces lo van arreglando Coño, bien Porque yo tardé mucho En leerme el libro Y había veces Que tenía que poner Que si todo el texto Traducido en Google Translator Igual En español La vaina era demasiado Difícil Era como que No vale Tampoco Bueno y el pana mío Me da como Cuatro días Para leer el libro Imagínate yo Tocando el libro así Casi que con guantes Porque yo decía Américo O sea, a mí me cuesta Mil dólares Online Y el libro estaba como nuevo Y yo decía Américo Yo no lo puedo ni romper Exacto Y así todo Y lo leí en físico Exacto Y bueno Yo creo que puedo hablar por ti De que nos entra la curiosidad Más que todo De este libro Solamente porque está En pocas palabras Baneado Y cuesta tan caro en el internet O sea Si un libro está baneado Y cuesta tan caro en el internet Lo que está ahí Es valioso No sabemos si está baneado Pero es raro Pero es raro Cuando no está a la venta Y no hay razón Porque está a la venta Algo pasó Claro Y lo que está ahí es valioso Entonces vamos a leerlo Vamos a ver si es verdad Y verdad Yo leí el libro Y de verdad Que hay muchas cosas Que tienen sentido Casi todo tiene sentido En el libro Entonces Sí Bueno empecemos Entonces qué pasa El problema es la religión El problema es la religión ¿Qué quieren hacer? O sea Vamos si quieres A empezar con Semyase 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 era como Una jeva Es una jeva Bueno era No sé Hoy en día Hoy en día Billy Mayer Tiene contactos con otra Con otras personas Y hasta yo La imaginé en mi mente Era bonita Era bonita Chava vaina Era jodidora Hasta donde tengo entendido Según el libro Las personas en las playades Son como rubias Ajá Entonces los que estamos Aquí en la tierra Que venimos de allá El humano viene de allá Las rubiecitas Las cosas Son de allá Ok ¿Me entiendes? Alright Entonces era una rubiecita capaz Sí Pongámosla que es una rubia Sí porque marico Hay que O sea uno se pregunta Ay de dónde salió Uno chino Y de dónde salió Este Y de dónde salió Este Y de dónde salió Lo otro Entonces Era una jeva Que interactuaba Siempre con Billy Mayer Ellos Hasta a veces Bromeaban En el libro Se ve como Bromeaban Como Conversaciones Conversaban entre ellos No era que siempre Era serio La conversación Bromeaban entre ellos Y bueno Él siempre le tenía Como unas preguntas A ella Y ella Casi siempre Pero no abusaba de ella No Pero ella casi siempre Sabía lo que él Le iba a preguntar O como él pensaba Y bueno A veces decía Nunca me esperé Que me vayas a preguntar eso Claro Porque ella No es que lo espiaba Pero ella leía la mente De él Por la telepatía Que Este desarrollo Que estos alien tenían A través del episodio Voy a tener mucho el teléfono Porque tengo los contactos Aquí abiertos Entonces hay cositas Que yo necesito ver aquí Claro Pues bueno Que por cierto Les vuelvo y repito Voy a hacer todo lo posible Por poner un link Para que ustedes tengan acceso a eso Eso sí Les digo Una Tienen que hablar inglés Porque no hablan inglés Si no hablan inglés No van a pegar No Pero si De pana El alien está traducida Para cuando tú lo traduces En español en Google Translator Marico No Ah porque le puedes dar copiar Es un PDF Es un PDF Ok Bueno si no la gente Tiene que echar bola Para leerlo todo El punto Yo se lo voy a poner Yo sé que muchos de ustedes Hablan inglés Y lo hacen Y si no saben inglés Copian ahí Copian y copian Los que hablan inglés Sí huevón Bueno Resulta Que Semya se le cuenta La historia De nosotros De cómo venimos Nosotros para acá De cómo existimos Qué pasó aquí De De Ya Espérate que está Y no sé Está como Joda vale Está re hecho Chicos Es en ya Sí que me está Miren Entonces Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas Vamos a empezar por algo Vamos a empezar por ¿Por qué? Por la La historia de la humanidad La historia de la humanidad Sí 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 La historia de la humanidad Cómo se creó el humano Sí Y después vamos Deberíamos ir con lo de las leyes En el espacio En las leyes del espacio Me gusta lo de Ahora Hay mucha similitud en las leyes Con Star Wars Marico Sí Y esto pasó antes De crearse Star Wars Y por cierto Yo empecé a ver Star Wars Hace poquito Fue por eso Fue porque Yo nunca le paré bola Y cuando yo digo Mira ya va El hiperespacio La magna Esto Ya va ¿Qué es esto? Y de repente Es Star Wars Existen alienígenas malos Es como que marico Es verdad Existen alienígenas malos Y alienígenas buenos Claro Sí 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 Como Star Wars Pero hay unas reglas Y se respetan ciertas reglas Exacto Porque si no marico Ya no hubiésemos desaparecido todos Claro Cómo Adán y Eva ¿Qué es Adán y Eva? Venimos de Adán y Eva Esa es la pregunta O de Adán y Esteban Ay marico Es que no sé No puedo mantener Adán y Eva Adán y Eva Bueno miren Según esto Según todo esto Yo voy a contar la historia Como si fuese verdad Pero es según esto No estoy diciendo que sea de verdad Ahora Belardo y yo Creo que creemos bastante En esto Porque tiene mucho más sentido Que lo que nos enseñan Casi que en el colegio Hace aproximadamente Creo que 20.000 años Eran 20.000 años 20.000 años Hace 20.000 años Por ahí No te sé decir Pero hace mucho Hace 20.000 años Mucho tiempo Hace 20.000 años Una vaina que no 20.000 O 70.000 No Creo que 70.000 Creo Bueno Hace Ay que no me quiero pelar Quiero decirlo con ¿Quieres decirlo? Sí Quieres lanzar El dato ¿Cómo es? ¿En qué contacto está eso? Estar en el Esta vez Coño La conciencia Ok Yo creo que fue hace Hace 70.000 años ¿Sí? Sí Bueno Sí, sí Fue hace 70.000 No fue 20.000 Porque ya te voy a decir Porque Hace 70.000 años Aquí en la tierra Era 100.000 veces más avanzado Que como estamos ahorita O sea Había en civilización Lo supersónico Marico O sea Una vaina Asquerosamente avanzada Hace 70.000 años El problema Que siempre ha habido Han sido Como los poderes Entre los Ahorita Hoy en día ¿Cómo se le dice? Los presidentes Las élites Gobernadores Sí Las élites Podría decirse Ajá Sí Como El problema De la pelea Pelea de poder Ok Que quieren Este quiere poder Este quiere ser presidente Quiere ser esto Y Eso Ellos estaban como que en libertad Ellos estaban libres Sin ese problema De Ah Yo voy a ser el que manda Y hubo una guerra En la guerra Que Destrozó Marico Destrozó la tierra Destrozó la tierra Y muchos se fueron de aquí Para lo Para lo Los que serían Como los Anunnaki Como el tema De los Anunnaki Sí Solo que Los Anunnaki Se acerca Se acerca Pero no es lo mismo Que se fueron por otro planeta Y dejaron una O sea como que Esos que se fueron Dejaron como Dejaron gente también Dejaron gente Y esa gente Cada vez se fue extinguiendo Esa raza Esa raza Se fue extinguiendo Y cada vez Esa raza Hay O sea en el libro Habla también Que hay razas Que existen en el mundo En la tierra Que no las conocemos Que son los azules Creo Ajá Que están en Marico Como decirte yo Abajo de la tierra No En sitios Remotos Que no Que el humano Ni siquiera ha llegado No estamos A veces Y que se descubre Un nuevo Vaina Que sale en las noticias Que descubrieron Una nueva Marico Probablemente hay gente Que hay lugares De la tierra Que el humano No ha llegado Marico Claro ¿Me entiendes? Entonces como Como vamos a hablar Del universo Si el humano Ni siquiera ha llegado A ciertas partes El humano Ni siquiera ha llegado Al fondo del mar Marico Exacto Al fondo del mar Como vamos a hablar No ha llegado Al fondo del mar Hemos llegado A ciertas partes Pero no ha llegado Al fondo del mar En base a eso De lo que tú estás hablando De que se fueron Esta raza Parte De que El humano No viene De los monos ¿Cierto? Ok vamos ahorita Para eso Pero El mundo se acaba Por eso Ellos tenían La Antártica también Que era como la base Se van Hay una guerra Se queda una gente aquí Como que después Como 15 mil años Después Vuelven a la tierra Es ahí Es donde se meten En la Antártica Es como su base Claro Vuelven hasta como Unos cuantos miles De años bien Y vuelve a haber Otra guerra en la tierra Y se van otra vez Para el coño La Antártica se destruye Y ahí es cuando Todo el mundo se va Y quedan Unos cuantos miles De humanos Nada más aquí en la tierra Pero quedaron Salvajes Wild O sea Quedaron aquí Como que maricos Los dejaron abandonados Por decirlo así Claro Esos humanos Que quedaron salvajes Se llamaban Evas De ahí vienen El Adán y Eva Entonces Esos humanos Que se llamaban Evas Quedaron aquí Después de no sé cuántos Miles de años Vuelven para acá La gente Había un grupito de esos Que eran como medio malos Que eran como Malos Sí, sí, sí Entonces venían para acá Como a conquistar la vaina Y los wild humans Que eran los salvajes Que eran como medio Esclavos Y vaina Entonces Que eran los humanos Que quedaron en la tierra Que se fueron medio reproduciendo Pero eran maricos Que llegaron aquí Y eran humanos así Y esta gente mala Que obviamente Era mucho más avanzada Empezaron a experimentar Con estos Evas Empezaron a reproducir No, empezaron a experimentar Bueno Uno Uno de esos Como que ellos tenían prohibido Cogerse algún Eva Pero lo empezaron a hacer Hubo uno de ellos Que era el hijo Del que más mandaba Que se cogió a una Y marico Se metió en un peo Porque ellos lo que querían Era mantener la raza Claro Mantener la raza súper pura Y cogerse a un bicho A una Eva Porque marico Habían supuestamente Mujeres hermosas En el bosque Como si fuese un Pokémon Marico O sea, una mamacita En el bosque Un Pokémon Así Como que Todo salvaje Y yo como que Bueno marico Imagínate Tienes un bicho salvaje Y tú dices Verga marico Tienes un pipí espacial Una Eva de esta Ven para acá Ven para acá Pokémon Sí Entonces marico Empezaron a A portarse mal Por decirlo así Con las Evas Y entonces Lo que salía De Entre la gente esta pura Y las Evas Le pusieron de nombre Que era la liga Adams Que eran los puros Contra las Con las Evas ¿Entiendes? Ahí salieron los Adams ¿Qué pasa Después de ahí? ¿Qué vamos a hablar? De los modos De los modos Y ahí empieza Ahí es donde quería ir Claro Entonces ¿Qué pasa? Esta gente Como tenía Ellos podían hacer Ingeniería Marico Te estoy hablando Que era una civilización Muchísimo Muchísimo más avanzada O sea, ahorita somos primitivos Comparado a esa gente Hace 70 mil años Y empezaron a A joder Marico Porque gente medio mala Eran malos Y empezaron a A hacer ingeniería genética Con los humanos Y animales Entre animales No sé qué No te puedo decir No dice específicamente Que animales Pero De ahí Parte de la La teoría de los monos Con los humanos Ahí salen los monos Claro Sí, sí, sí Entonces Si esto es verdad Es mojo A mí me hace muchísimo más sentido Porque hay un eslabón perdido Que nadie sabe Cómo está el eslabón perdido ¿Qué pasa? Al humano Lo empiezan a ligar Con ingeniería genética Con animales Y empiezan a salir los monos Un poco de cantidad de monos Sí, ven que el comportamiento De los monos Es muy parecido A lo de los humanos Y de ahí nacen las teorías De que venimos De los homos Y los voltearon Entonces nos están diciendo Que no Que venimos del mono Que somos homo sapiens No, no, el mono viene de nosotros Que primero homo sapiens Sí, el mono viene de nosotros Y por eso vienen los neandertales Y los homo sapiens Bueno, nosotros somos homo sapiens Sapiens, ¿no? Sí, homo sapiens sapiens Y están los claripitecus Y los neandertales Exacto Y todos son estos bichos primitivos Que esos eran ligas de animales Con Me imagino que después Ligaban monos con humanos Y después Y después Eso era como diversión para ellos Y de ahí viene A mí me hace muchísimo más sentido Hueón, eso Que la vaina Y que venimos de los monos Porque la evolución Y la vaina Y esto Y ningún animal Ha mostrado tanta evolución Como el supuesto Del humano Que venimos Que el megamono Y hueón Y de repente Ya somos O sea, que ¿Será que lo de los dinosaurios Viene desde Antes o después de eso? Los dinosaurios Yo creo que vienen Los dinosaurios Yo creo que vienen Como que hay una mitad Hay un gap Ajá En el gap Hay una mitad Que también había humanos Todavía aquí Claro Pero era como cuando Quedaron wild Me imagino que esta gente Como que Se extinguieron Los dinosaurios Ellos mismos Sí, sí, sí Porque Quedan todavía Si te pones a pensar Los cocodrilos Y las iguanas Y todos estos Mamíferos Pero son más controlables Son controlables Claro Tiranoseo Rex Los extinguieron Para mí Entonces de ahí viene Lo de los monos Y que no provenimos De los monos Y ahí viene Todo lo que Las preguntas que nos hacemos ¿Dónde vienen las pirámides? ¿Dónde viene esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo hicieron? Claro Yo me imagino Que las pirámides Son como una manera De tú Saber para dónde Estás yendo Es como un mapa Como un mapa En la tierra Como que mira Y me imagino que Ahora yo también ¿Cómo tú haces para ¿Cómo hacían En esos tiempos Para mover Todo ese poco De bloques Que pesaban Higua putísimamente O sea Eran demasiado pesados Que ahorita Una grúa Para cargar eso Es marico O sea Tienes que tener Una grúa Mega monstruosa Para poder mover piedras Como hacían antes Los esclavos Y todo esto O sea Si te pones a pensar ¿Cómo hacían los esclavos Para montar esa piedra Encima de la otra piedra Encima de la otra piedra Y todo este poco De trampas Que hay abajo Supuestamente Eso no lo puede hacer Un humano cualquiera No, no Ustedes son de los aliens Sí ¿No? Sí, sí, sí Obvio Totalmente Obvio Y hay cosas que uno Siempre está preguntando Que cómo se hizo eso Y cómo eso Pero ¿Cómo hicieron? Si en esa época No había ganado de bolas Porque a nosotros Nos enseñan Vainas en el colegio Que es como que Exacto Ahora En una En otro En otro En otro Contacto ¿Qué ibas a hablar? No sé si te acuerdas De Jesús Y de los dioses Y de Emmanuel Exacto Entonces Billy Meyer Le preguntaba a Senyase Como que Mira qué papel Pintan los dioses El Dios 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 es verdad Es que Entonces Senyase le dice Sí Es verdad Pero no como ustedes Se imaginan que Por lo menos Nosotros ponemos Todo Nuestro ¿Cómo se dice eso? Una palabra Nuestro Todo ¿Ah? Nuestra energía Nos entregamos a Nuestro Nuestro Destino O lo que sea Se lo entregamos A Dios Y Y eso Como que Eso queda en ti No en Dios O sea Eso lo decides O sea Dios es como un gobernador Por decirlo Si así lo dice Senyase Dios es como Los dioses Porque lo pone como dioses No más de uno Son gobernadores Pero no es que dice Te portaste mal Abelardo Vas a Hoy te vas a enfermar Sí No Es como Es un gobernador Y En el universo En el libro Hablan de que las oraciones De que los humanos Cuando oramos Que todas esas oraciones No Son oraciones erróneas Estás orando Para pedir algo Yo creo que sirve Pero no funciona así Yo Esto es muy personal Marico No digo que sea así Pero yo creo que eso Tiene que ver con la ley De la atracción Claro Cuando tú oras Tú estás llamando a la ley De la atracción No estás llamando a un poder Divino Claro Estás llamando a la ley De la atracción Pero las oraciones Como tú las hablas Y como te lo ponen En la religión Como tú lo estás orando De la forma en que lo estás orando De la forma en que lo estás diciendo No lo estás diciendo En ley de la atracción ¿Sí me entiendes? Sí Pero se lo estás pidiendo a alguien Exacto Eso puede funcionar Por eso que a veces Cuando pides Le pides y pides Y pides Funciona lo mismo Que pidas un milagro A que pidas al mundo El universo Entonces vale igual A quien se lo estás pidiendo Pero se lo estás pidiendo a algo Entonces por eso como que Yo Ojo Eso No lo dice en ningún lado Del libro Pero yo creo que Pudiese funcionar así Habla En el libro habla mucho De la espiritualidad De que la espiritualidad La espiritualidad No viene Es la solución Es la solución Pero que no viene De eso De yo voy a ser espiritual Si yo Soy un carajo católico Y soy Voy siempre a mí No La espiritual viene de adentro De tú mismo De lo que es meditar Pero la meditación Habla mucho De la meditación En el libro Y no de la meditación Como nos lo han pintado Toda la vida Sino de la meditación De la espiritualidad De que Mierda Hay algo que Tenemos que desarrollar Una conexión Una conexión Que no Que la mayoría De la población humana No lo hace Y ahí es donde Llegas a la felicidad Eso te lo dice mucho El libro La espiritualidad Bueno Nosotros le decimos libro Pero son contactos Eso es lo que él Nos cuenta Sein Yace Les contaba A Billy Mayer Aparte de esto Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una Versión de la Biblia Que es la real Antes de Billy Mayer Ellos tenían contacto Con una persona Que tiene un nombre Que no me acuerdo Que la diga Que no me acuerdo Lo tenía que Lo tenía que anotar antes Pero tenía una Un contacto Donde Esta gente De las Pleiades Bueno Sein Yace es el contacto O sea Sein Yace hablaba Con Billy Mayer Pero Sein Yace Viene en representación De las Pleiades Entonces Ellos tenían Contacto Con otra persona Aquí en la tierra Y donde le decían Lo mismo Misiones y vainas Y le dicen Mira La historia De La Biblia La real Biblia Está De Talmud De Talmud Exacto Talmud de Emmanuel Talmud de Emmanuel Es la real Biblia Para los que no saben Jesús se llamaba En verdad Se llamaba Yemanuel Yemanuel Como Emanuel Pero con J al principio Y no No Anuel No es como Emanuel de Anuel No, no, no Es el nombre Real de Jesús J Manuel Entonces Con este contacto Que tenían en la tierra Ellos Ellos le decían Mira Tienes que ir A no sé Como que Había una cueva Una vez nacido Donde estaba En la historia De lo que realmente Había pasado Y ellos le dieron Como que las coordenadas La vaina Lo llevaron Y para entender eso Esta gente de las playas Tienen una Una tecnología Que ellos pueden aprender Cualquier idioma En 27 días Con una computadora No sé Yo Hoy Marico Antes de venir Me leí esa parte No sé por qué Que hay en esa parte Y es que Ellos se conectan Como una computadora Y esa computadora Les da la información Del idioma Y se la pueden aprender Así En 27 días En 27 días Imagínate Así ya se aprendió español Esa gente tiene acceso Eh perdón Español no Suizo Suizo no Alemán Alemán Esa gente puede tener acceso A todos los idiomas del mundo Ellos tienen su propia lengua Se trata de 27 días En aprender Exacto Los playadanos Tienen su propia lengua Pero ellos pueden también Tener conocimiento De todas las lenguas Que ellos quieran Como aquí en la tierra Tenemos Un poco de idioma Exacto Pero ellos tienen la tecnología De cómo aprenderlo En 27 días Y Senya Ced Como que le decía Por eso que Yo sé Yo no hablo Yo hablo español Pero yo no hablo Yo tengo una manera rara En hablar Claro ¿Cómo se llamaba El robot este Que tenía De Star Wars Que sabía Todos los idiomas R2 R2 3PO Papi 3PO Se sabía 2000 idiomas 2000 idiomas Merga Capaz Entonces tecnología Está Y se inspiran de ahí Bueno Le enseñan a este tipo Hablar El idioma Que hablaba Que se hablaba En esa época De De Yemanuel Le enseñan el idioma Empieza a hacer la traducción Llevaba mitad De De La vaina escrita O 3 cuartos 3 cuartos escritos Se fue para Iraque No sé qué cosa El bicho empezó a entrar En un hueco existencial Que se puso todo nervioso Con la vaina Que Qué vaina Lo estaban buscando Aquí en la tierra Aquí Y en una de esas Marico Cuando Como que lo vienen A invadir a la casa El gobierno No sé qué Y él quema la casa Y ahí estaban Los escritos No habían sido Terminados de ser traducidos Entonces Ese Talmud de Yemanuel Está escrito 3 cuartas partes De lo que Ya estamos Ya estamos ¿En partes Jodidos? Sí Un cuarto Jodidos Y por Y por Se quemó Claro Y en En 1900 Te estamos hablando De 1920 Mucho más antes Por eso Por eso es que Ellos Tardaron tanto En confiar En Billy Mayer 8 naves espaciales En una foto Marico Billy Mayer O sea Él tomó Él podía ver A varias naves espaciales Tú sabes que Hay muchas veces Que los humanos No ven Las naves espaciales Porque creo que Por radiación Ellos se ocultan Ellos pueden ser invisibles Con la radiación Con esa tecnología Que tienen Marico Cualquier cosa Yo creo que Pueden hacer Sí Cualquier cosa Bueno En el libro Hablan de Bueno Vamos a terminar Con lo de Yemanuel Yemanuel Entonces ¿Qué pasa? Muchas de esas cosas Son verdad Pero Al parecer Había dos judas Hay dos judas Hay dos judas Y el que la Biblia Nos pinta Es otro judas El que nos está El que O sea El que los jodió Es otro judas Hay dos judas Y hay dos israel Tú y el país Exacto No mira que ya llegamos A los chistes ¿Ya llegamos a los chistes? No Ok Si quieres empezamos Con la ronda de chistes No ya 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 No Esto es serio Esto es serio Entonces ¿No hay ronda de chistes hoy? Sí 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 Antes de irnos Al final del episodio Dale Fuego Fuego No se va la esquipia Habían dos judas El de la Biblia Y el real Había uno bueno Y uno malo Había uno bueno Y uno malo Exacto Están pintando al malo Que era el bueno Y el bueno Era el malo Claro Que el bueno En poca Entre comillas Es el que traiciona a Jesús Sí pero el que El que lo traiciona Creo que él le pide Que lo traicione Fue algo como planeado Ya Yo quiero leerme ese libro Marico Yo quiero comprar En ese Talmud De Yemanuel En Amazon Lo tienen Pero al parecer Eso es un impostor Pero tengo Ajá Tengo entendido Que hay un Un Talmud De Yemanuel Que es Falso Falso Está en Amazon O sea Yo me metí Y yo casi lo compro Y le pregunto A Michael Horn Que es la persona Que yo El representante De Billy Mayer En América Y le pregunto Mira cuál es la diferencia Entre este Y el que tienen En la página de ustedes Y él dice El que está en Amazon Eso es un impostor Que dice que él sabe Y no sabe Es mentira Es un impostor Impostor Claro El Talmud De Yemanuel Verdadero Que está a tres cuartos Escrito Está en la página Esa de Michael De Michael Coño Vamos a pedirse Muy pendiente Y tiene un poco de libro Y también tiene libros De fotos Entonces Por ahí viene No le podemos contar Más de eso Porque no tenemos Ese libro Pero si sería chévere Leer ese libro Claro El punto es que Si hay cosas Que tienen Como que Son como Nos lo han pintado Un poquito Pero no 25% Claro 20% Sí Quizás los nombres Por ejemplo Adán y Eva Pero Adán es una cosa Y Eva es otra cosa Son dos personas Lo de los monos La religión O capaz no lo sabemos Capaz el humano no lo sabe Y está diciendo Cualquier estupidez Que algún científico dijo Que yo creo mucho En la ciencia Ojo Pero hay cosas Que no sabemos Marico Y que mejor Que saber la historia Basado en gente Que lleva Que están en el universo Hace miles y miles Y miles y miles De años ¿Me entiendes? Sí Porque también Los pleyadianos Ella cuenta Que los pleyianos Pueden existir Hasta mil años ¿Verdad? Pueden llegar A tener hasta mil años Hasta mil años O sea que nosotros también Pero no sabemos cómo O sea que a los mil años Ellos se ven igualitos Y todo O sea que pueden tener Que sí Una diferencia Entre los años Ahora ¿Tú crees o no crees en eso? Sí Sí, sí, sí Ahora ¿Por qué yo creo? Porque Marico Ve la historia de nosotros ¿Qué pasó antes En la época de Simón Bolívar O sin irnos muy lejos Que eso fue hace Unos cuantos cientos de años Nada más La gente duraba 35 años 40 años La gente se moría 40 años Y estaban viejos Ahorita la gente Dura 100 años 95 80 Pero cada tiempo Va pasando Como va pasando el tiempo Uno va durando más O sea la tecnología O sea esa gente Me imagino que ya Le buscó la vuelta Cómo vivir tanto Bueno si rumbeas Todos los días Y fumas Y bebes No va a durar mucho O sea no va a durar mucho Sí te lo digo No va a durar mucho Pero si te cuidas Si puedes durar Si te echas coño Si sales mucho No va a durar mucho Vale, vale Es que es verdad Los pleyadianos también Hablan mucho En el libro De Zeta Reticuli Zeta Reticuli Porque yo creo También mucho en esto Cuando llevo el nombre Es otro Star System Creo Es otro Star System De lo que habla Bob Lazar Por cierto Que es lo que habla Bob Lazar Cuando llevo Zeta Reticuli Ahí yo digo Creo más en este libro Porque yo lo llevo conociendo Desde Bob Lazar Habla de que Zeta Reticuli Los humanos Que existen allá Porque allá también hay humanos Son azules Son azules Son como esta Como Avatar Marico No hay una Hay una Yo te voy a decir El nombre De una caricatura De Fantomas Fantomas Son este bicho ¿Estás viendo aquí? Le voy a decir a Luis Que ponga una ¿Cómo es que dicen? Reality Is stranger Than Fiction Ajá Así es que dicen Esto es del 64 Esto es una comedia Del 64 Y En ya se le dice Tú sabes la comedia Zeta Reticuli Y son igualitos Entonces en Zeta Reticuli Y chiquitico Ajá Sí puede Bueno porque Bob Lazar Claro Uno conecta los puntos Bob Lazar Entró a un platillo volador Y él dice que Marico El Devine entraba Y que los asienticos Eran así chiquiticos Y también Ya se dice Que le da Le dice Los humanos O sea nosotros Los humanos Es súper común En el universo Los más chiquitos Son ¿Qué si? ¿Cuántos centímetros? Sí así chiquiticos Que si 60 centímetros Y los más altos son Altísimos No me acuerdo La medida exacta Pero Los chiquiticos Los altos Los chiquitos Son como humanoides Y los otros son O sea Hay muchos tamaños Hay muchos tipos humanos Porque en la tierra Quitamos lo que conocemos Bueno Ella le habla De Zeta Reticuli Porque ella Le pregunta ¿Qué pasó El no sé cuánto de abril El día este de abril Que hubo un avistamiento Ella le dice Sí Este avistamiento Fue del planeta Zeta Reticuli La pareja De la pareja La pareja se llama Betty and Barney Betty and Barney Abduction Aquí en Estados Unidos Hay un Como que hay una estatua Hay una vaina Barney Barney Hill And Betty Hill Fueron hipnotizados Una vez ellos andaban En su camioneta Y fueron hipnotizados Por esta nave espacial Fueron hipnotizados Por una hora y media Ellos literalmente Mientras estaban andando Se les apagó La camioneta Fueron hipnotizados Se montaron en la nave Hipnotizados Los estudiaron Los alienígenas Luego se bajaron Se montaron en la camioneta Y se les olvidó Lo que pasó Después con los años Con hipnosis Y toda la cuestión Se recordaron De lo que les había pasado Y eran los Alienígenas de Zeta Reticuli Que los estudiaron Porque estos Estos humanos Este alienígena De Zeta Reticuli Dice Zem Yase Que son alienígenas buenos Que vienen para acá A estudiar Hay muchos Que no hacen daño Que simplemente Nos estudian Y cosas Pero no Y vienen para acá Y ellas dicen No, eso no era un malo Sí Hay unos que son Ese caso No me metí a investigarlo Porque fue que se ayer Que lo vi en el libro Ahora Billy Meyer le pregunta A Zem Yase Le dice Y qué pasa O sea ¿Por qué no nos enseñan Y ya? Cómo O sea Dejar de ser primitivos Y a veces le dice Que podemos, podemos Pero no Son muy primitivos O sea Yo no te voy a decir Cómo tener una Cómo funcionan las naves Un platillo volador Cuando tenemos Aquí en la mente Somos Somos primitivos ¿Me entiendes? Claro O sea Arriba hay leyes O sea Ajá Sí, tenemos un platillo volador Que te montas en No sé cuántos segundos De aquí Como bueno Eso tiene O sea Hacer un platillo volador Tiene que tener una ciencia Y eso te lo puede enseñar Ya se me imagino Entonces ¿Por qué no nos lo enseñan? Porque somos primitivos Arriba hay leyes ¿Cómo funcionan más o menos Las leyes arriba? Arriba es como si Estás en la autopista Y tienes que estar en tu carril Y tienes que estar en tu vaina No puedes acercarte a tal planeta Porque si te acercas a tal planeta Bueno Bueno, está el hiperespacio Tú no puedes entrar en el hiperespacio Si no estás a 20 millones de millas Creo O 2 millones de millas Sé que es un 2 No sé si es 2 o 20 millones de millas Que te tienes que separar Creo que son 20 millones de millas Que te tienes que separar Del planeta Para entrar en el hiperespacio Porque si no te lo llevas Te llevas el planeta Exacto Y puedes causar una catástrofe Claro O sea, te llevas el planeta En el hiperespacio Y aparece en otra galaxia Y el planeta se muere Por eso que también Hay muchos planetas muertos Me imagino Que son quizás planetas Que han No sé Se han muerto y ya Existen también Los alienígenas malos Y los alienígenas buenos Que le dicen O sea, dicen Que esto es cierto Que, o sea Pensamos Pensamos que siempre hay malos Pero no, también hay buenos Pero en verdad Si hay malos Como que ellos Ya se lo dicen Como que Más que la palabra malos Dicen como que No tienen buenas intenciones Esa es la vaina Como que no tienen buenas intenciones Claro Y no, obviamente no Ustedes pensarán No, que los alienígenas O sea, usted pensará siempre No, los alienígenas Todos deben ser malos No, no, no Están los buenos, marico Que solamente quieren Mucho La mayoría Claro, están más avanzados Que están más avanzados Capaz nos quieran ayudar Pero ven que somos Unos cavernícolas Y dicen Bueno, vamos a esperar Que esta gente Se dé un poco más Vamos a esperar Que esta gente Bueno, sabemos Que esta gente La va a pasar mal Próximamente En un futuro Porque ya se le habla A Billy Mayer De un futuro también También De contaminación nuclear De sobrepoblación De destruir La destrucción De capa de ozono De todo esto De hecho hay muchas cosas Del COVID En los contactos nuevos Que han habido De hace un año Para acá Que les dicen Que es lo que Deberían Por lo menos Consejos Vainas así Como hubiesen dicho Y no hay compras El sanitizer Miren Pero toda esta conversación La vamos a seguir En Patreon Porque todavía Todavía queda mucho Que hablar Pero paguen Tres dólares Tres dolaritos Yo creo que capaz Es el momento De unirse a Patreon Muchachos ¿Será? ¿Quieren saber Información Valiosa? Alie Alie intelectual Alie intelectual Pues mano Váyanse para allá Si no se están poniendo Mira así Acidos Acidos Recuerden seguirnos En arroba 99% en Twitter Instagram y Facebook 99% en Thriller Y TikTok We are verified Alright Alright Lo viste Chao Lo viste también Doble